Buenas noches mi gente, DN24 les saluda nuevamente por aquí, damos las gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes y conectar y vamos a sugerirles a ustedes que se suscriban a mi canal, denle a la campanita y comenten en la caja de los comentarios. Vamos señores a hacer un contenido hoy el cual hemos prometido hace mucho tiempo de los hermanos templos atención Julio Marcelino, atención Sara Grullón, atención Juan Asensio, traemos un contenido con datos que nadie ha ofrecido de los hermanos templos y se ha comentado muchas cosas porque eran personas pintorescas del sector de los minas, eran los mineros netos, nacidos y criados de los minas y vamos a traer lo que tenemos y la vivencia que tuvimos ya que tuvimos el placer de conocerlos a los tres porque son tres, solo se mencionan dos pero son tres hermanos, está Rudy, está Tony y está querido. Vamos a dedicarle este programa querido que está en vida ahí y con mucho respeto para personas a los cuales yo traté y tuve la oportunidad de compartir y digo con mucho respeto porque son personas, atención, son personas que hicieron lo que hicieron en los Estados Unidos pero son personas que no contaban con fichas judiciales, lo que es el caso de Rudy ni de Tony Templar, nunca tuvieron en prisión, a diferencia de querido que tuvo unos inconvenientes, lo cual vamos a narrar más adelante. Entonces yo quiero desmitificar lo que es, como algunas personas comentan por ahí y dicen que si usted no ha robado, usted no es tigre, si usted no ha atado la celda tal, usted no es tigre, si usted no le ha quitado un motor a fulano, usted no es tigre y si usted no ha apuñaleado a fulano, usted no es tigre tampoco. Entonces para mí en verdad, en verdad, mi creencia que los verdaderos tigres eran esos señores que pertenecían a lo que es la tiguerocracia como yo llamo y así hay un sinnúmero de personajes en los minas señores que nunca tuvieron problemas con la ley y fueron los que más grandes se dieron, llámese el caso de Fran el inglés, Fran de esencia, que nunca tuvo un sí ni un no con la ley. También tenemos el caso de Mary Willie, que nunca tuvo un sí ni un no con la ley. Eran personas que eran personas honestas aquí y se desviaron cuando llegaron a los Estados Unidos y un sinnúmero de personas. También tenemos el caso de Cheche Carhuaz, un lominero que tuvo su situación allá, pero aquí son personas que nunca tuvo ni un sí ni un no con la ley. Tal vez tenemos a Cheche Requena y un sinnúmero de lominero que tienen esas cualidades. de que nunca han pisado un destacamento ni por ni por una luz en rojo que se han llevado. y fueron personas que se dieron grandes en lo que es el mundo de Lampa en los Estados Unidos. Señores, los hermanos Templa son nativos de Catanga, de la calle 39, número 58. Calle 39, casi con Graviel de Lorbe, detrás del colegio Max Enrique Sureña. Entonces, estos muchachos son hijos de Diógenes Peguero y Victoria Antonia Alcántara, mejor conocida como Pastora. Entonces, ¿qué sucede? Nace Rudy en el 1951 y es su primer hijo de Pastora. ¿Qué sucede? Entre Rudy y Pastora había un un afecto muy, muy conocido que Rudy era una persona de todos los hijos, era el que más demostraba hacia su mamá. Entonces, luego, 12 años después, nace Tony en el 30 de diciembre del 1962. Yo digo 12 años después porque ya 30 de diciembre del 62, ya el día primero es 63. Es decir, que le llevaba 12 años. Entonces, este muchacho, más adelante nace querido. No sé en qué fecha nació querido, me olvidó preguntarle. Entonces, ¿qué pasa? Estos muchachos, cuando nacen estos dos, ya Rudy tiene 12 años y ellos, Diógenes, vendían lo que es funda de cemento para echar carbón y jalao vendía también. Entonces, al nacer sus hermanos, Rudy Templar tiene que salir a la calle a lo que es vender periódicos, llevar los jalaos a las bodegas, la funda de carbón, de cemento con carbón adentro. Entonces, Rudy venía siendo como un padre para ellos. Entonces, Rudy, al estar en la calle, en esos menesteres de trabajo, conoció lo que es esa estríngula y de la calle y esas habilidades y se dio a respetar en lo que es el mundo, ya sea del tigreaje, de lo que sea. No es que él andaba robando, atracando, pero al que él tenía que aplicársela, él se la aplicaba porque era un personaje que era guapo, era decidido y no tenía miedo, era conocido por eso. Entonces, era amigo de todos los muchachos que en ese tiempo estaban sonando en la calle, llámese Cocó, llámese Papi Miñemo, llámese Juan Diosa, llámese Ramón Piñín, llámese Guelosoto, llámese como se llame. Todo el mundo le tenía cierto respeto a Rudy y Rudy también a ellos porque era un hombre de respeto. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, lo cual voy a narrar más adelante. Entonces, este muchacho Tony era más dedicado a lo que es estar en su casa, a los estudios. Aquí hay un vecino mío, Máximo, que compartió aula con Tony Templa, en lo que es Eliseo Ramón y Emilio Jiménez, primer de bachillerato, estuvieron juntos, ya que Máximo tuvo que retirarse porque le nació un hijo, para esa época y tuvo que ponerse a trabajar. Pero él me dice que Tony era un muchacho muy aplicado y que era un muchacho muy serio en cuanto a sus estudios. Consulté con querido también su hermano y con Quinquín, su sobrino, y ellos me dicen que Rudy sí era de la calle, pero Tony en ese entonces no andaba con machete enganchado, ni pertenecía a la banda tal, ni pertenecía a tal. No, 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 Tony Templa no le caminaba a eso. Rudy sí tenía sus cosas en la calle, su inconveniente, sus cosas. Entonces eran tres hermanos con estilo diferente. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se trasladan de Catanga, de la 39 Catanga, su casa materna, se trasladan a lo que es la calle El Sol del barrio San Antonio. Entonces, calle El Sol, esquina Apolo 11, por lo previo al cementerio. Entonces, la calle Apolo 11 lo divide de Vietnam. Venían colindando con lo que es Vietnam. Por eso ellos se dan a conocer mucho en esa barriada de Vietnam, barrio San Antonio. Entonces, ¿qué sucede? Rudy es el líder natural de sus hermanos, ya que fue el primer hijo de Pastora y ayudó con lo que es la crianza de sus hermanos a temprana edad, trabajando en la calle, vendiendo periódicos, en la bomba de los minas, llevaba los dulces que hacía su papá, Peguero, y la funda de carbón en las bodegas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, aparte de ellos tres, Pastora tenía un hermano llamado Miguel Alcántara, que fallece y deja la infandad, me parece que tres niños, dos niños y una niña, y Pastora lo asume también, porque era una señora muy seria de su casa, muy cariñosa con sus hijos. Entonces, ya ellos están radicados en lo que es la barriada de barrio San Antonio, de los minas. Allí se dan a conocer. Vamos a mostrar una foto de Tony Templa, el cual fue con el que más yo pude compartir de ellos y voy a explicar cómo yo lo conocí a ellos y las cosas que yo conozco de ellos. Vamos arriba, por favor. Gente, ustedes vieron, ese es Tony Templa. Ese es Tony Templa, un personaje que tuvimos la oportunidad de tratar, con el que más traté fue con él, con el que menos traté fue con querido. Entonces, ¿qué sucede? Estos muchachos se trasladan al barrio San Antonio. Ya Rudy tenía un nombre hecho, muy respetado, un tipo de valor. Tony también, querido también, cada quien tenía un estilo diferente, pero Tony no era dado a eso de andar con un machete enganchado, de que andarle en banda. Rudy sí tenía sus cosas, pero Tony no, Tony no. Eso según me confirmó querido, su hermano, y su sobrino Quinquín también. Entonces, ¿qué sucede? Estos muchachos muy conocidos, los minas, muy respetados, ya en el año 1989 se marchan a la ciudad de Nueva York, como en ese entonces todos los dominicanos querían emigrar para mejorar su situación económica, para hacerle una casa a su mamá, para poner su familia bien. Entonces, estos muchachos llegan a la ciudad de Nueva York en el año 89. Ellos llegan a la 110 y Columbus Avenue. Allí tienen sus negocios. Allí Tony Templar, porque era de los tres hermanos, era el más disciplinado. no era el más inteligente, pero era el más disciplinado. También era un tipo que tenía valor, que era guapo también, que cuando tenía que aplicarla, la aplicaba. Igual que es Rudy también, querido también. Entonces, ¿qué sucede? Allí cuando ellos llegan, ellos forman lo que es su compañía, se rodean de personajes afamiliados y eso. Estamos hablando ya del año 89. Se rodean de un sinnúmero de personas y son personas que nunca tuvieron problemas con la ley allá ni aquí. Por ejemplo, el caso de Tony Templar. Tony Templar en Estados Unidos no guiaba. Quien le guiaba los vehículos a Tony era un personaje llamado, que era el primo de ellos llamado Félix. Félix, del área de los Mamelles. Vi en los Mamelles Félix, un chiquito, yo lo conocí. Entonces, ¿qué sucede? Llega el año 90, 91, ya los Templar hacen un nombre en la ciudad de Nueva York. Llegan aquí acaudalados, llegan aquí con muchos recursos. Entonces, ¿qué sucede? Este muchacho, Rudy, el mayor de ellos, que era el que más conectaba con lo que es esos personajes del bajo mundo, los llamados tigres de esa época. Llámese Cocoy, llámese Papi Miñemo, llámese Guelosoto, llámese Juan Diosa. Y un sinnúmero, Rudy tenía rastre para bregar con esos personajes, ya que era muy respetado y él era un hombre de respeto también. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya lo había visto de vista a ellos, pero en el año 94, ya yo lo había narrado, yo estaba con mi compadre en la calle G donde vivía Papi Miñemo, allí llega Rudy Templar. Entonces, él llega a saludar a Papi Miñemo y hablar algo entre ellos, personal, y yo estoy sentado ahí, tuve la oportunidad de saludarlo, me presenté y tuve la oportunidad de darle la mano. Él llegó a un BMW verde de ese mismo año, estamos hablando del año 94. Entonces, ¿qué sucede? Él tuvo que ver Rudy Templar en lo que es la salida de Danny 45 para llevárselo a Estados Unidos porque a quien él le propone es a Papi, pero Papi no puede aceptar eso porque ya estaba enfermo de SIDA, estaba recién deportado, una deportación que se salvó milagrosamente porque tenía esa enfermedad, sino a Papi le esperaba una cadena perpetua y él le explica que no puede volver para allá. Ellos se apartan hablar para un lado, pero yo no sé qué hablaron ellos. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben ya, yo nacré eso, que esa vuelta no se dio. Entonces, ¿qué sucede? En el año 1994 muere Diógenes, el padre de ellos, muere Diógenes en el 1994. Entonces, ¿qué pasa? En el año 90, perdón que le dé para atrás la fecha, en el año 90, este muchacho llega a Rudy Templar, muy acaudalado, con mucho dinero, Tony también, Tony era uno de los personajes más ricos que había en los minas. Yo voy a desglosar aquí los bienes que él tenía, los que yo conozco y pude conocer. entonces llega este muchacho en el año 90 y le hace un obsequio a su mamá, a la señora Pastora, la cual él quería mucho y se llevaba muy bien. Rudy y Pastora se llevaban mejor que los otros y le obsequia una casa en la Amapola, en la calle 3, no perdón, en la calle 5 de la Amapola frente al parque, frente al parque, tres casas después, ahí estaba la casa de Pastora, él buscó la casa más linda que había en el sector en ese entonces y todavía en un sector de lo más exclusivo, eso está en la calle Trinitaria, entrando por la cadena de la Mella, usted entra por la cadena de la Mella y al final está el parque, usted mira a la derecha y doblen esa calle, ahí estaba la casa de Pastora, él les regala una casa a su madre, la más bonita que había, entonces del otro lado está la calle Guayubín Olivo, donde residía el general Elías Huesin y Huesin, también el jefe de Estado Mayor de ese entonces, Rojas Tabal, también residía los mineros más rico que hay que es Jarle Vásquez, el dueño de Atigá, que tiene una residencia que coge cuatro esquinas en esa área, la residencia Jarle Vásquez, es un sitio exclusivo, allí Rudy les regala la mejor casa a su mamá, entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos se trasladan, Pastora se traslada de la calle El Sol a la Amapola, una casa mueblada con todo, Pastora lo único que se lleva de esa casa es su mecedora, una mecedora de caoba y una vitrina que ella la había comprado que no hubiera nacido ninguno de ellos, esa mecedora de Pastora era muy famosa, Rey Reyes la menciona en una canción, entonces Rudy le dice, mamá, pero usted no tiene que llevar nada, ahí está todo, nada más su presencia, dice, no, 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 si mi mecedora y mi vitrina no va, yo no me mudo, está bien, venga mamá, entonces, ¿qué pasa? Rudy era un hombre muy cariñoso con su mamá, un buen hijo, un buen hermano, un buen hermano porque es el más adulto y le llevaba 12 años a Tony y le llevaba me parece que 15 o 16 años adquirido, entonces, ¿qué sucede? ellos congeniaban mucho, Pastora y Rudy, eso era un amor que Rudy sentía por su madre, digno de imitar a todos los que tengan su madre en vida, traten de imitar eso, que a pesar de que esos personajes tuvieron sus defectos, pero Rudy era un buen hijo, y era un hijo que cuando venía de Estados Unidos se le veía con su madre acompañarla a las misas dominicales, a las misas que hacían los domingos, la llevaba y la buscaba y parecían dos novios, señores, dos novios parecían, entonces, yo mismo llegué a pasar en varias ocasiones, estamos hablando del año, del año 90, yo mismo llegué a pasar en varias ocasiones por ahí y veía a Rudy sentado con su mamá, usted pasaba por ahí, la veía en su mecedor en la galería y era un muchacho que quería mucho a su mamá, entonces, ¿qué sucede? ya estos muchachos acá al lado vienen, están yendo, viniendo, en el 94 fallece Diógenes, fallece Diógenes, yo tuve la oportunidad de conocer a Rudy y darle la mano como dije en la casa de papi y eso, en el año 94 muere Diógenes, ya en el año 1996 el 13 de noviembre del 96 reciben el golpe más grande los hermanos Templa que es la pérdida de su madre pastora, yo tuve la oportunidad de ir a lo que es su entierro que fue sepultada en el cementerio de los Minas, yo asistí con papi Miñemo allí y allí se vio un Rudy diferente, destrozado, todos estaban destrozados, pero especialmente Rudy porque quería mucho a su mamá, entonces yo recuerdo que cuando fuimos había una carpa, ya estaba la difunta y que Dios la tenga en gloria, un sarcófago muy lindo para ella, para ella, entonces ¿qué sucede? Yo salgo para afuera que tenía el carro mal parqueado y eso, entonces en esos momentos papi sale también, papi y Miñemo que andábamos juntos fuimos a darle el pésame a Rudy porque en ese entonces yo no conocía a Tony Templa, no había tenido la oportunidad de saludarlo, entonces ¿qué sucede? En esos momentos vemos que hay varios personajes en un parquecito afuera del cementerio que son los personajes que laboran en el cementerio, llámese los Zacatecas, los Limpiatumba, llámese el que dirigía la oficina y están sentados en el parque, entonces están esperando otra persona que trabaja ahí que no estaba ahí y lo mandan a buscar a su casa, entonces ¿qué sucede? Cuando lo mandan a buscar al personaje que falta que ya están todos juntos, en esos momentos sale Rudy Templa, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de darle el pésame allá adentro porque había un sinnúmero de gente, muchas personas asistieron, entonces ¿qué pasa? sale Rudy Templa solo y sale con otra persona más, no recuerdo quién era, entonces Rudy se reúne con lo que es el personal del Campo Santo y ellos no saben lo que le va a decir Rudy ni nada de eso, oiganme, había uno que estaba libre ese día y lo mandaron a buscar a su casa, entonces nosotros nos acercamos a Rudy y le dimos el pésame, papi miñemo que lo apreciaba mucho a él y él a papi también, nos acercamos y le dimos el pésame y nos quedamos ahí afuera entonces ¿qué pasa? cuando están todos reunidos los empleados del Campo Santo Rudy Templa se le acerca y le dice a cada uno de ellos a cada uno de ellos que está y le dice miren esa señora que van a sepultar hoy esa es mi mamá y aquí yo soy yo soy los mineros y aquí yo sé que usan la práctica de llevarse las cajas de muertos de saquear la tumba que todavía lo hacen yo hice un reportaje de eso entonces ¿qué sucede? le dice Rudy Templa miren aunque sea un mosquito que sucede en esa tumba ustedes saben lo que va a pasar con ustedes no señor pero que yo le estoy haciendo una advertencia esa señora que está sepultada ahí ustedes van a tener que respetármela porque yo conozco ya como como que operan aquí y el que se equivocó con eso ustedes saben que van también a estar enterrados ahí también entonces ¿qué sucede? ok se calma todo entonces Rudy les regala después de de a mil pesos le da cada uno porque Rudy era un personaje muy generoso entonces ahí yo y papi me llamó ya para para que nos íbamos a despedir papi me llamó se le acerca y Rudy destrozado le dice papi se me fue mi vida yo no voy a durar mucho le dijo eso le expresó eso y le dimos el pésame y fue algo muy triste entonces señores vamos a dejarlo hasta ahí porque hay mucho que contarle los hermanos templa y hay mucho que decir esta es la primera parte espero que lo hayan disfrutado señores